y como están mis bros ha filtrado que viene la torre fatal chicos vamos a hacer un salto con el tiempo al desafío de herma que le quedan tres días cuatro horas chicos vamos a hacer un salto con el tiempo y vamos a ver si viene la torre fatal de la reina oscura y listo mis bros en tres días cuatro horas llega la torre fatal de la reina oscura chicos entramos para que no vean que es fake vamos a ver las recompensas y uff aquí te van a dar a jay quitana milena o night wolf chicos de locos y las épicas las épicas del brutality a ver lucha contra los jefes carta de oro al azar carta infrecuente en la 40 carta de personaje de oro carta rara carta de personaje de diamante al azar carta de equipamiento infrecuente carta de personaje de oro carta de equipamiento raro carta de personaje de oro de o de diamante dice al azar recompensa estándar de la participación en la 180 carta de personaje de oro o diamante al azar chicos en esta de locos puedes obtener hasta tres diamantes porque ya saben que en la 100 tu recompensa es un personaje de diamante y una tarjeta épica y ya saben las recompensas por la participación tarjetas épicas infrecuentes especiales y entre 15 a 80 almas monedas un montón chicos listo mis cracks ahora vamos a hacer un salto con el tiempo para ver hasta cuando se queda chicos y vamos a entrar al desafío del crack en que no se le he visto y tiene tiene pezones chicos bueno voy a hacer un salto con el tiempo y regreso viene un jean eso ya saben en lo que he filtrado en estos días todavía sigue estando la torre fatal voy a hacer otro salto con el tiempo regreso listo mis bros viene smoke también ya sabían y todavía sigue la torre fatal mis cracks ahora si quieren saber los requerimientos de los desafíos los links los siempre lo dejo debajo de la descripción de los vídeos si no no quiero hacerlo tan largo listo voy a hacer otro salto con el tiempo chicos y regreso y listo mis cracks estaba caca pero ya no está en la torre chicos la torre fatal he saltado el tiempo como 18 horas disculpen 18 días 12 horas por ahí más o menos y ya no está la torre fatal parece que va a durar poco yo creo que y espero que lo alarguen chicos solamente está bacaca en la sote baraca y listo mis cracks vamos a hacer otro salto con el tiempo y vamos a ver qué viene y como lo filtré chicos viene que en sí dios antiguo ya saben que en la cuarta torre ese equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales tu equipo debe de constar con taja chicos hasta aquí nomás fue mi filtración y en los otros vídeos vamos a ver si viene algo después de que sí y regreso y listo mis bros hasta aquí nomás fue la filtración chicos no viene nada más ya traeré más filtraciones ya saben que vendo cuentas tanto android como ios los links siempre lo dejo debajo de la descripción de todos mis vídeos muy buenas vibras se pueden unir a la membresía con menos de un dólar chicos y pasar a un whatsapp personal chicos y eso es todo por mi parte muy buenas vibras y chau